En el reino de mi Señor, me gustaré, me gustaré, me gustaré En el reino de mi Señor, me gustaré, me gustaré Con un gloria de los andares, me gustaré, me gustaré Con un gloria de los andares, me gustaré, me gustaré En el reino de mi Señor, me gustaré, me gustaré Aleluya En el reino de mi Señor, me gustaré, me gustaré Vamos, vamos, bajín Si, Señor ¡Gracias por ver el video! 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 El Todopoderoso se muere en su iglesia La cadena sale en el mundo de Jesús Hoy en la muerte apaga en el mundo de Jesús Cristo Vamos, alábales, 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 alábales Aleluya Dios es todo un poderoso Dios es todo un poderoso Porque nada es imposible Dios es todo un poderoso Porque nada es imposible Dios es todo un poderoso Dios es todo un poderoso Salvo, salvo, por tu ya eres mi corazón Me salvo, me salvo Por tu ya eres mi corazón Porque nada es imposible Dios es todo un poderoso Porque nada es imposible Dios es todo un poderoso Aleluya 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 Por ti, Dios es todo poderoso, tu salva de amor al sol, por tu me hagas pinturado, me salvo y me salvo, por tu me hagas pinturado, por tu me hagas pinturado. Dios es todo poderoso, hoy creyente es imposible, Dios es todo poderoso, hoy creyente es imposible, Dios es todo poderoso. Abrile tu corazón y recibe tu mirada, abrile tu corazón y recibe tu mirada, porque nada es imposible, Dios es todo poderoso, hoy creyente es imposible, Dios es todo poderoso. Es todo poderoso, hoy creyente es imposible, todo es posible, iglesia, vamos, vamos a ir, abrile con todo tu corazón, abrile con todo tu ser, Ponle la pinza, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve sobre ti, aleluya, aleluya. A mi querida, abrile su Mongo que lo haga, cuyente es imposible, desde él, abrile su voz, ad Krazai, aluka, 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 aluka. Dios es solo poderoso, aunque nada es imposible, Dios es solo poderoso. Porque nada es imposible, Dios es solo poderoso, aunque nada es imposible, Dios es solo poderoso. Dios es solo poderoso, aunque nada es imposible, Dios es solo poderoso. Dios es solo poderoso, aunque nada es imposible, Dios es solo poderoso. Dios es solo poderoso, aunque nada es imposible, Dios es solo poderoso, aunque nada es imposible, Dios es solo poderoso. Dios es solo poderoso, aunque nada es imposible, Dios es solo poderoso. Dios es solo poderoso, aunque nada es imposible, Dios es solo poderoso. Dios es solo poderoso, aunque nada es imposible, Dios es solo poderoso. Yo siempre siento poderoso, aunque nada es imposible, Dios es solo poderoso, anymoreimo. Dios es solo poderoso, aunque nada es imposible, Dios es solo poderoso. Amores, amores, con fuego, con poder, amores, aleluya. Samos cantaderos, amores, derretados en la piso y en verdad, gloria a Jesús. Dios es todo poderoso, condena de simbosil. 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 ¡Aquí están juntos! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve la Dios que toca! El Espíritu Santo está en este lugar 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 ¡Vuelve a la paz! ¡Vuelve a la paz! El Espíritu Santo está en este lugar 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 ¡Ay, te toca, te toca! ¡Señor del Espíritu Santo me quiere! ¡Y una moda se me va a imaginar y me va a hacer! ¡Ahí está su presencia! ¡Ya llegó! ¡Está aquí el Espíritu Santo! ¡Como te loco! ¡Como te hierro! ¡Y amable a su presencia! ¡Dile a su nombre! ¡Dile a su nombre! ¡Dile a su nombre! ¡Y almas de luz! ¡Y almas de luz! ¡Que no te loco! ¡zilagمن al Señor, Jesús! ¡Bil duens las salas de luz! ¡Señor del Espíritu Santo! ¡Esta esta esta ención! ¡Esta esta esta ención! ¡Gracias! 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 Dile su nombre, dile su nombre. Vamos a una ciudad, una ciudad de muertos, sigues mandándole a su gracioso nombre, por toda la febrera, hasta la Cárdena y Iglesia. Aleluya. Cierre, cruzar, 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 cruzar. ¡Vamos! 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 ¡Déjalo! ¡Vamos! 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 Gracias, amado Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por estar en este lugar, Señor. Gracias, Señor, poderoso rey, por estar en este lugar, amado Jesús. Qué bueno es alabar a todo poderoso, en lo maravilloso, en lo potente, en lo que nos encontramos aquí en la Iglesia Índica Celestial. Gracias. Bueno, me hicieron la invitación, y aquí estoy por la gracia y por la misericordia del Señor. Todos también tenemos que publicar la palabra del Señor. Amén. La crucia del Evangelio, y decir que Cristo viene, que Cristo grande. Amén. Todos los que están conectados, doy a Jesucristo ahí. Bueno, decidimos mantener en vivo, doy a Jesús. Para la luz y para la luz, para el todopoderoso. Todo lo podemos señalar. Amén. Todo lo que están hirviéndonos, doy a Jesús de diferentes lugares. No es el tiempo que te desanimes, es el tiempo que te levantes, hermano. Y es el tiempo que te sacuda de todo desánimo, de toda carga, de todo lo que te tiene atado. Porque Dios tiene algo preparado para ti, Iglesia. En estos tiempos, Él está buscando verdaderos los adoradores. Que le adoren al Padre de todo el corazón, de todo su ser. Y tú eres cual adorador o la adoradora que alaba al Señor, con todo su ser. Él está buscando a aquellas personas. Pues tú que estás viendo en esta hora, levántate. Y es el tiempo que te sacudas, aleluya, de todo el pido de conformismo.